Hemos creado el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, que ha empezado a resolver cuatro demandas básicas, a basto de todos los medicamentos en unidades médicas y centros de salud ubicados en comunidades más remotas del país, así como en todos los hospitales. La asignación de médicos, enfermeras y paramédicos en todas las poblaciones, la rehabilitación y ampliación de la infraestructura de salud, incluido el mejoramiento de equipos médicos y la basificación en el sexenio de más de 80 mil trabajadores que llevan mucho tiempo laborando como eventuales y por honorarios. El presupuesto para salud se incrementará desde enero del próximo año, desde el mes próximo, en 40 mil millones de pesos para garantizar lo más pronto posible medicamentos, análisis clínicos, atención médica y hospitalaria gratuita y de calidad a todos los habitantes de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!